Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando lo mejor Estamos de vuelta en Coliseos, en esta ocasión tenemos de equipo rival a un Sacro Miren gente que vengo de perder un combate, vamos en escalón 131 Estaba jugando un poquito mientras comía para poder avanzar un poco lo que es el top de los Colis Realmente estaban difíciles, tenemos de contra a un Sacro 12-6 llamado Niade Entonces veremos que tal nos va contra los Sacros, ya saben que son muy difíciles de vencer Y esperemos, podemos poder ganarle, ¿no? A ver si se va a lanzar contra de una o que tiene en mente el Sacro Fíjense que ya empieza como que quejándose yo creo, no sé que fue lo que dijo A ver si juega, como que está pensando, ¿no? Ah, ok, es que miren, él pensó que iba a ir de suerte, miren la resistencia que tiene la suerte 120 fíjense, es increíble la resistencia que se ponen los... las personas a veces, ¿no? Uy, no se puso arma, no se puso arma Bueno, nos ganamos un Coli aquí Pues bueno, escalón 123, se agradece el Coli ese Estamos cerca de los 1400 de cota Que ya los 1400 de cota vendrían siendo... como que... El top, ¿qué? 63 Bueno, 62 en teoría Estamos en contra de un Yopuka, gente, en estos mapas el Yopuka... Vamos a jugarlo Pero literalmente, Yopuka aquí me revienta, eh Natali Yo pensaba, gente, que esta Yopuka era la Nati Hace rato me tocó y... Creo que le gané porque iba de agilidad Si ahorita va de fuerza Me puede ganar este mapa porque no puedo evitar para nada la... La... ¿cómo se le llama? La ira de Yopuka, ¿no? Así que cuidadito, vamos a meter lo que es... Conejo aquí Vamos a darle... Bueno, primero nos damos esto Le damos P ahora, sí Y... Vamos a empujar un poco al... Al Yopuka Ok Y... Si yo me acerco... Por acá, le puedo pegar otra, ¿no? Me gustan tus colores, gracias Gracias Muchas gracias, muy amable A ver, aquí el conejo mal puesto, eh Porque pues me queda voladito y lo posicioné muy mal Esperemos que no... No me vaya a meter sentencia o algo así El Yopuka este Que creo que va ahora de la rama elemental de inteligencia Les menciono que anteriormente iba de agilidad Entonces... Eh... Cuidado Porque creo que el de fuerza va a ser el mejorcito para uno contra uno Ok, buen martillazo Piensa nada más lo que mete, gente Está durísimo el... El... El Yopuka este Eh... A ver, yo creo que... Lo más inteligente sería... Colocar de una de frasco de remedio para donde voy a correr Y empezar a curarnos, gente Porque si no me revienta este... Esta Yopu Así que vamos a alejarla Bien Vamos a meterle... Un frasquito tóxico Y yo me voy a colocar creo que aquí Aunque creo que aquí en realidad lo que hice fue... Como que apoyarla, ¿no? Con ese empuje No debe haberla empujado Así le metí a frasco y... No le daban SPM extra Y aparte lo hubiera tenido más difícil A ver, tenemos 15 nada más de incurable No tenemos tanto Esa es marca bendecida Así que... Podemos aprovechar un poco el... El curarnos con la palabra de drenaje Que esta era la palabra hiriente, ¿no? Antes Creo que me voy a tener que dar... Eh... Regeneración Y fíjense nada más lo que mete esta... Esta Yopuka, gente Le quedan todavía 10 PA, creo O 6 Me mató Me mató, gente Increíble GG Rápido, GG Porque me mató Bestial ese Yopu Genial, genial Me gusta perder contra Yopuka De verdad Es genial Aquí perdimos Lastimosamente, pero... No importa En esta ocasión Eh... Es injusto que una meta de la gente antigua Tenga todas sus cosas Bueno, supongo que antes de la actualización, ¿no? Como le repito Ganar a Yopuka En un mapa pequeño es muy difícil Así se hace Este Nidipsa, por ejemplo Que el Nidipsa tiene Todo para Curarse mil por turno Es muy difícil Quizás Si me hubiera dado regeneración Desde los primeros turnos Me hubiera ido mejor Pero... Eh... Les repito que En un mapa pequeño Es muy difícil ganar a Yopuka Y más cuando tiene la ira de Yopuka Porque no puedes evitarla Creo que actualmente Es difícil evitar la ira de Yopuka Bastante difícil A ver, tenemos en contra un Pandagua Los Pandagua, gente No son para nada fáciles de vencer Ya lo sabemos todos Así que... Hay que tener cuidado con este Pandita Miren, de una vez Me voy a dar Exaltación Y regeneración Para no cometer el mismo error Ok, conejito Lo voy a invocar Aquí Le vamos a dar Pea Y vamos a tapar el ángulo A este Panda Ok, yo creo que sería En todo caso No aquí Por aquí Y nos colocamos Nosotros acá Ok Conejo Pues mal ahí Porque se me acerca Me gustaría que el conejo Se pudiera controlar Aunque ya sería pedir mucho Porque está súper roto Pero... Sería genial Porque... Si está siendo como que Como muy raro No estarlo utilizando Pero bueno Aquí lo voy a ignorar Fallo, creo yo Del Panda En lo personal Porque creo que Era buena idea Pues atacarlo ¿No? Ok, aquí me tiene Bastante rodeado Vamos a... A pegarle resonante Para seguir activando El veneno Ok Voy a meter Lo que es Primero le pegamos Otra más Ok Metemos aquí Lo que es El frasco De remedio Pero lo quiero Colocar en una Posición donde Yo me pueda Estar curando Por ejemplo Aquí Bien Y... Como no lo voy a necesitar Todavía Es que no puedo Atacar otra vez Creo que voy a atacar La Pandahuasta Me quedo aquí Un poquito cubierto Nos cura lo que es El... El conejo Bueno Cura al frasco A ver aquí Espero que no tenga Arma rara De estas Creo que le voy a tener Que jugar cuerpo a cuerpo Al pandita Aun si se dan cuenta Se me complica un poco Como que Pensar ¿No? Aunque creo que el panda Sin problema Aquí pudo haber aprovechado Matarme al conejo Y... Evitar que me cure tanto Por ejemplo Aquí me estoy curando Demasiado Vamos a pegarle... Tanto a Pandahuasta Como al... Al panda De una vez Ok Vamos a meterle... Resonante Voy a meter una... Pavor aquí Ok Para allá Después irme para atrás Le metemos un drenaje Nos damos Regeneración Para curarnos Y me quedo Aquí Ok El conejo me va a curar Pero No se va a poder mover Que mal de mi parte De aquí Acabo de regalar El conejo otra vez Pero el panda No se da cuenta Que me lo puede matar Con olas marejadoras O es porque irá Full suerte Y de hecho Mete la jarana Acá Pudiendo la... O sea Se va para atrás Le pega aquí Tanto a todas las invocaciones Aunque creo que no quiere matar A su Pandahuasta Bien, bien, bien Ahora si le ataca al conejo Ok, 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 ok Bien, bien De momento Tiene complicado el panda Bastante complicadito Creo yo Vamos a darle pegue al conejo Que a ver si tiene todavía Ya no tiene Así que Le damos PA Entonces entramos en la marca Bendecida No se como se llama Y... Dagazo Con... Dagazo Y aquí Metemos disasoria Movemos al conejo Para que no me lo maten El frasco lo va a seguir curando Se me salen aquí Un poquito Los gallos Junto de vos Por favor no te pegas conejo El conejo Es que el conejo es cierto Que está como un golito Como que tiene mamitis Como yo soy su mamá Pues se pega Entonces Se entiende El panda Lo tenemos a mitad de vida Gente Lo que me gusta De la clase Lenny Gente Es que te pone a pensar Bastante Si cometes un error Es cierto que Lenny Está roto Pero si cometes un error Te va mal Te va muy mal Ok Aquí Pues obviamente Una disasoria De hecho Se la voy a pear Directamente Bueno no Así le bajo más Al panda Con empuje Bien Tenemos dos EPA Podemos meterle Doble resonante Y creo que ya lo mato Ok Ya no más Solamente es cosa De meter Dagazo Bien gente GG GG Excelente gente Vamos por una más Creo que una más Estaría bien Lastimosamente Perdimos contra Ese Yopuka Gente Como les repito Ese tipo de mapas Están súper Súper Difíciles Contra Yopu Por ejemplo Este mapa Ya creo que se Determinaría Por ser un poco mejor Así que vamos a ver Cómo nos va contra el Yopu Espero que no abandone Porque aquí tú Por ejemplo Puedes abandonar Y no pasa nada Puedes jugar contra otro personaje No te mete ningún castigo Y entiendo que Algunos personajes O algunas personas Más bien Para subir al top Hagan eso No entiendo Muy bien Cuál es el objetivo Pero bueno Otra vez Nos toca Hola Nos toca la Yopu Esta que está súper rota Gente Hay que tener cuidado Con ella Mucho Mucho cuidado Vamos a dar La situación de Niripsa Ahora sí No voy a cometer El fallo De enorme regeneración Invocamos Conejito Vamos a darle Estimulante Y alejar al Yopuka Un poco Creo que es lo mejor Me voy a quedar Yo creo que aquí Y a ver El conejo siempre se acerca Es lo malo Hay que tener cuidado Con eso A ver si no me lo mata Porque es muy importante Ese conejo Creo que en este tipo de mapas Se nos va a facilitar Un poco Más el combate Porque no es tan pequeño Es como un mapa medio Entonces Está bastante Bastante bien A ver Aquí me rodea Bastante genial El Eniripsa Perdón El Yopuka El Yopuka Sabe Posicionarse Entonces Podría yo Por ejemplo Alejarlo O pegarle full Pero es que Él me revienta El literal Me revienta Y como estoy full vida El conejo Igualmente no me va a curar Tanto Yo creo que le voy a pegar Full gente Pero al mismo tiempo Lo voy a alejar Ok Le metemos bagazos De una Lo vamos a alejar No lo sé Liberación Una casilla Primero No Liberación No Le pegamos full Gente Creo que le vamos a pegar Full Y ya está Me quedo por acá Para que no me pueda meter Tempestades Doriopu Kill Es muy bueno Para él De hecho Si pensé en eso También Que me va a meter Doriopu Kill Pero podemos hacer esto Hacemos esto Y ya está Voy a meter Doble Frasco Y ya Se me facilita Un poco más Las cosas Fíjense las incurables Que mete el ¿Cómo se le llama? El Yopuka ¿No? Ok Miren Vamos a meterle Primero que nada Esto Vamos a meter Un frasquito Antes del frasquito Estoy pensando Permítanme Gente Son Tres Ocho Le puedo pegar Otra vez Ok Frasquito Para curarme Bien Y frasco Tóxico Por si Quiere meter Algún soplido O algo así Que fíjense Él igualmente Me puede pegar Aunque Aunque sea Como sea Me puede pegar Él es de agilidad De hecho De hecho aquí Me trae una sentencia Le viene Increíble Que de hecho No lo hizo Ah pues Si Si lo hace Se cura 798 Estoy jugando Muy mal Contra esta Yo puede Ok Ok Vamos a abrir Camino Que tiene Toda la vida Todavía Y el Chaffer este Me está molestando Horrible A ver Este tiene Ok Vamos a darnos Regeneración De una vez Metemos Pavor Ok Abrimos Un poco De camino Vamos a darle P al conejo Y creo que Ya me mató Otra vez Resonante Otra vez Resonante Otra vez Y creo Que ya me mata De hecho Me voy a poner Ay no me alcancé A mover Creo que ya me mató 2800 de vida 13 PA Se puede precipitar Me mata gente Está yo Pues está bestial Gente No sé cómo ganarle Pero no importa Es una Ayopuca Muy buena Miren nada más Tiene destino También Se puede precipitar De hecho ya Con la pura destino Ya me mata aquí Y le sobran Los 4 PA Bestiales Ayopu Así que bueno Gente Muchas gracias por ver Nos vamos Con 2 derrotas Con el En Iripsa No sé cómo ganarle A esa Ayopuca Gente De verdad Se los juro No supe Cómo jugarle La verdad que Me mete en presión Bastante rápido No se espera Ningún turno Para atacarme Y juega bastante bien Pero bueno Como que se le va a hacer Está bastante divertido Por dar contra Ayopuca Les repito Y nos vemos Como siempre Hasta la próxima Nos quedamos En Escalón 160 Y bye bye